Al fin ya está aquí el nuevo Synergy System Y la verdad es que está bastante... más o menos, ¿no? Está más o menos El sistema está bien, yo pensé que iba a ser más caro Porque estos slots... porque yo pensé que estos slots se abrían 30 millones de D semanalmente cada slot Y es como, no, así no funcionaba La verdad es que está bastante bien Estos slots que ven acá Ya los he abierto Ya seguramente estaré enseñando un fragmento de cómo los he abierto Pero te dan dos slots gratis Que estos son los dos primeros Y luego puedes aumentar hasta 6 abriendo cada uno por 5 millones cada uno Está bien, son 20 millones que te quitan Y la verdad es que... va, la verdad es que ni se nota Pero la gran diferencia está en que los 30 millones esos que decía que eran semanalmente Era para activar el sistema de Synergy Esto va simplemente y lo compras en Ariel por 30 millones, ¿no? Vas acá y ahí él te lo vende por... por 30 millones Para que lo habilites por 7 días Bueno, qué bonita la lanca Ok, y una vez habilitado recién puedes activar estos efectos, ¿no? Solo tienes 6 slots por lo cual tienes que pensar cuáles vas a usar Porque hay algunos que te consumen ya los 6 slots Voy a sugerirles cuáles son los que deberías centrarte, ¿no? Para tenerlo bien Importante saber que, como no puede faltar En la tienda Cash puedes obtener el Synergy System por 30 días por 700 de caching Acá en el Int esto no renta No renta para nada, la verdad Uno prefiere comprarlo por 30 millones porque el cash está 70 a 100 Que esto es 420, 490 millones Por lo cual es mejor vender 700 de caching Y te compras el Synergy este Lo activas por 8 semanas, 9 semanas, ¿no? Así que, va, aquí no renta En el ENA, en el EO seguramente rentará de acá hasta Narnia Pero acá no renta Datazo Es lo único que puedo hacer Ok, ¿y cómo funciona esto, no? Acá como podemos ver A la derecha nos dan este... El efecto, nos dice el efecto Esto da 80.000 de HP Interesante Y te pide estas clases, ¿no? Hay que tener muy en cuenta el nombre de esta sinergia, ¿no? Esta sinergia se llama Sharp Acá tú vas y ves los personajes que te piden en Sharp Pero hay algo muy importante que te dice ahí Stage 1, Stage 2 y Stage 3 Esos Stage son la condición para activar el Sharp Esto quiere decir que necesitas a esta rena Que es la de E-Breaker, creo, no me acuerdo Bueno, a la Code Nemesis, a la... Esta es la de Fuego, no me acuerdo A la Innocent Y bueno, estas clases Las necesitas en Masterclass Recuerden que Stage 3 es Masterclass Stage 2 es Tercer Job Y Stage 1 es primera clase, si no me equivoco Así que es muy importante tener eso en cuenta Si quieres activar el Sharp, necesitas tenerlos en Masterclass Si no, no se te va a activar Porque yo quería comprobar esto con los Demons Y como pueden ver, acá para activar el Demon Me pide que estén los 3 en Tercer Job Para activarlo Porque como pueden ver, acá el Demon me sale 1 de 3 1 de 3 porque el único que activa, el único que está con la condición hecha Es el Innocent Mientras que el Demonio y el Tsunami Terremoto, no me acuerdo su clase El Catastrofe No tienen Tercer Job Por lo cual es muy importante saber eso Para saber qué personajes tienes para activar estas pasivas Estas cosas de la sinergia Por lo cual, tener muy buen ojo en eso Porque la idea es subirlo hasta donde necesites Si es que no necesita Masterclass para lo que estás buscando Y lo que yo te voy a recomendar Porque estos son los más OP Es el Sharp, obviamente Te pide 6 personajes en Masterclass Pero es que es 5% de Polarice Esto es un montonazo de daño Si no capeas Polarice Esto te va a ayudar muchísimo Es 5%, no es una broma Ah, también te sale que puedes usar 3 personajes Y te da 3% de Polarice Y ya esos 3 slots que te sobran Ten en cuenta que lo puedes usar para otra combinación de sinergia Por lo cual es pensar muy bien Cómo quieres tú tu sinergia Porque son solo 6 slots, no son más Así que hay que pensarlo bastante bien Subes estos 6 personajes a Masterclass O tal vez quieres hacer otra combinación de 3 personajes con Masterclass Y luego otro que diga 3 Aunque la verdad es que hay muy poquitos Lo que la combinación que más recomiendan Es bastantes 3 personajes de estos Para Polarice Que te da 3% de Polarice Y 3 personajes de los Luciels Que esto también te da adaptabilidad Y todos sabemos que la adaptabilidad actualmente es daño Y esto es uno también de los que te recomiendo para que tengas Estos felimentes solo te piden hasta tercer yo Por lo cual Masterclass va a dar bastante igual Y no estoy seguro cómo funciona esto Pero sí, se te activan los dos Porque acá podemos ver que se me activa el segundo pass Y se me activa el Demon, ¿no? Es un ejemplo Se te activan los dos Puede que se te active el Sharp Se te activa el Sharp Y se te activa el Demon Y hay que tener muy en cuenta Que en el Sharp tenemos a Innocent Y en el Demon tenemos a Innocent Por lo cual podría ser que nos sobre un Slot ¿Y qué hacemos con ese un Slot? Hay el de... ¿Cómo se llama? Estos del Abby y estos de Rose Que la verdad es que da bastante igual Pero lo más interesante son los de Ara Que eso ya en un momento lo voy a explicar, ¿no? Ok, tenemos en primer lugar al Polarice En segundo lugar tenemos la Adaptabilidad Que todo el mundo quiere adaptabilidad ahora mismo Porque el buffo que están metiendo las nuevas daños de la nueva región Ya se le está pasando O sea, 60%, 70% la última que van a sacar Que eso ya es tema para otro video Ya han sacado información sobre la última daño Así que eso lo vamos a dejar para después Y también está lo que es daño mágico y daño físico Esto está bastante bien Porque también puedes hacer la combinación de ataque físico Con la de Demon Porque tú miras Ah, pero eso suman 7 Ya, pero hay que tomar en cuenta De que tal vez este... Dejen activar Demon y el Physical Specialist a la vez Por el hecho de que Demon y Physical Specialist Se consume el mismo personaje Que es este... Que es este... El mismo Catastrofe, ¿no? Así que hay que tener muy en cuenta eso Así que puedes hacer la combinación esta de Magical o Physical Specialist A ver, el de Physical Specialist lo puedes hacer Por el hecho de que puedes usar Demon Pero el de Magical ya no puedes, ¿no? Así que puedes usar 4 personajes de 3% de ataque mágico La verdad es que está bastante bien Todo depende de lo que dispongas, ¿no? Así que no se puede poner este... El de Polarice con el de los ataques mágicos Así que esos serían los 3 más importantes Que es el Demon con el Char Y el de Physical y ya está, ¿no? El de Physical puedes usarlo con el Demon El de Magical no puedes usarlo con nada más Maldita sea, están discriminados ahí Pero estos están bastante bien O sea, son 4 Y ya luego lo rellenas con personajes de 1 o de 2, ¿no? Porque creo que hay uno que te pide 2 Sí, pero este es mi Dire Skill Damage Bueno, un poquito random eso, ¿no? Así que esos serían los 3 Sharp, Demon y el Physical o Magical Todo depende de tu clase, ¿no? Y ya luego están los demás Que la verdad no están mal Están las de Sara Las de Ara Que estas te piden Acomplicia de Steps Te piden Masterclass Y te dan este ítem Drop Rate Ganancia DD Y experiencia Que esto, bueno, para farmear siempre viene bien, ¿no? Y Aras, bueno, nunca sobran tener Para esto es para lo único que sirve en las Aras, creo Aunque también hay otras, ¿no? Y ya estaría, ¿no? Porque los demás son bastante inútiles Esto es de movimiento Esto es de defensa Esto es HP O sea, esto es que te hacen menos daño Esto ignora defensa Que la verdad no está mal Pero, va, sinceramente No sé hasta qué punto Te rente 2% de ignorar defensa O sea, hay mejores opciones, ¿no? Adaptabilidad, sí, está muy bien El Titan Slider Que es daño a, ¿cómo se llama? A enemigos que tengan Una cierta cantidad de HP menos Este es de Mana Que es Moime Esto es de Researcher Que esto te da doble control de títulos Pero no se estaquea con el título de Secret Dungeon Así que, va Si tienes el título de Secret Esto te va a dar bastante igual, ¿verdad? Esto es del Doble Jump Que era bastante memético Así que, va Un poquito meme Esto es este Esto te aumenta el daño a las hiperactivas Pero Te consume un LCC más, ¿no? Te aumenta Si tienes 3 Te aumenta hasta 60% daño a la hiperactiva Y si tienes 5 Te aumenta hasta 80% del Skill Damage Del Skill Damage De la hiperactiva Bastante meme Esto es defensa de atributos Esto es Esto es donde está Un poquito lo interesante, ¿no? Porque Estos de los primeros patch Te piden 6 de tu 6 de tu Bueno, de tu clase Iba a decir, ¿no? 6 de la primera rama 6 de la segunda rama Y 6 de la tercera rama ¿Y qué nos da, no? Nos da este 5% del Skill Damage Para todas las habilidades Obviamente Porque esto lo vamos a subir Si somos de la primera rama De nuestra clase, ¿no? Si somos tercera rama Por ejemplo, yo soy un Hercier Voy a subir todos estos personajes De la tercera rama Y voy a activarme esto Que me da 5% A todas mis habilidades Porque es Tercer patch Carácter al Skill Damage Más 5% Es decir, que todas mis skills Van a tener 5% al Skill Damage Esto está bastante bien Hasta cierto punto La verdad es que no creo Que 5% al Skill Damage Se compare a 5% de Polarice La verdad es que no Es mucha diferencia La del Polarice Pero, muy importante saber Que acá nos dan Los efectos de Skills Adicionales Que estarán viendo acá En pantalla Que el primer patch Te da el Wonderwall El segundo patch Te da El esto del Abbey Que te cura La lluvia del Abbey El tercer patch Te da el Twisted Space Distortion Que esto es de la Ay, ¿cómo se llama? El de la Aisha, esta física De la Metamorfin Que esta, si no me equivoco Te reducía el cooldown En cero y tantos Por ahí El Wonderwall En la Wiki Está puesto De que El tiempo de Super Armor Pasa de 10 a 7 segundos Es decir Que no es como el Wonderwall Original Sino que este dura menos Y además Esto puede suceder Una vez cada 30 segundos Por lo cual Vas a tener 7 segundos De Super Armor Y ya está Muy menos El segundo Si está un poquito Más interesante ¿No? Porque esto te da La curación del Abbey Pero el del Abbey Recordamos que cura 15% de HP y MP Este cura 10% de HP y MP Y el tercer patch Es el más feo La verdad Porque te mete El Twisted Space Distortion Que esto si no me equivoco Reduce el cooldown De tus habilidades Pero solo hace un ciclo Es decir Que solo te va a reducir El tipo de tus habilidades Una sola vez Y si no me equivoco Esa habilidad Te la reduce en 0,4 A ver Por acá lo tengo En 0,7 Por cada segundo Pero estos O sea Literalmente Te va a reducir Solo en 0,7 Una vez Una vez O sea Este es lo peor del mundo Los del segundo patch Tienen esta gloriosa skill Que cura Que esto Todos sabemos Que curar MP Es perfecto Y los del primero Super Armor Meh Bastante Meh La verdad Así que eso Importante subir esto Yo no lo veo Porque Ganas una skill adicional Entre muchas comillas Si eres de tercera rama No te sirve La verdad Si eres de segunda rama Está bien Lo puedes usar Si eres de primera rama Meh O sea Ni lo piensas Por 5% de la skill damage Es mejor subirte 5% de adaptabilidad Y ya estaría ¿No? También está esto Que te da el título de Esto que te evita morir ¿No? Y revives ¿No? El eclipse Esto te da Al master skill Cooldown Y cuarto patch Character skill Damage Más 3 O sea El único personaje Que tiene cuarto job Es este Muy meme Esto que le dan Solita El avistream Este Experiencia del artifact Y Middle skill damage Con dos personajes Que esto es de Esto supongo Que vendría bien A ciertas clases Así que eso Este sistema Está bien Está bien Ah me olvidé de este Que te da el skill cooldown Pero es que la verdad Todo el mundo buscamos daño Así que vale pito ¿No? Esto es de HP Y va Muy innecesario La verdad Así que eso Céntrense en el sharp Céntrense en el magical Céntrense en el demo Ya si quieres un poquito Memear Están los de los patch Estos no los veo mal Pero Bueno Si no hay el segundo patch La verdad es que yo no lo vería Yo no lo vería Así que eso El sistema está bastante bien La verdad es que Me parece un poco triste Este Este item de cache Y que este item de cache Te valga 8 semanas Acá en el Acá en el int Y bueno Eso ¿No? El sistema está bastante bien Pensé que iba a ser Más caro Pero es que la verdad No No es caro O sea 3.000 CD Lo puedes conseguir farmeando Y ya está ¿No? Lo único Ahí que te condiciona Que sea masterclass O tercer dio Para activar ciertas cosas Pero Es un poquito el chiste De este nuevo sistema Así que eso Yo espero que lo hayan entendido Y a cualquier cosa Me preguntan En los comentarios Así que eso